Por supuesto, como bien tú lo mencionas, estás muy afectada por este reciente ataque. Con nosotros se encuentra, como la presenté al comienzo, la psicóloga y coach de vida, Mariam Dom. Mariam, ¿qué le recomiendas a Marcela hacer para volver a recuperar la confianza en sí misma? ¿Qué podría hacer? Mira, Marcela, primero que nada, de verdad que lo siento muchísimo por lo que te ocurrió. La verdad es que es una situación sumamente incómoda. Y bueno, como bien tú lo dices, me parece espectacular que busques un psicólogo que te ayude. Porque ¿qué está pasando con tu cerebro en este momento? El cerebro vive la vida como que si no hay peligro. Y la realidad es que hay peligro en todo momento de nuestras vidas. Gracias a Dios es un peligro muy bajo. La mayoría de la gente pasamos por situaciones fáciles, la mayoría de los días, pero hay situaciones muy difíciles. Entonces tu cerebro se encuentra con la idea, hay alguien que me puede hacer daño. Y eso es lo que está pasando ahorita, ¿no? Entonces en esa situación en la que uno descubre la posibilidad del daño de un ser humano a ti de una manera sorpresiva y hasta que no te lo mereces de alguna manera u otra, el cerebro empieza a buscar aquellas situaciones que no controlo en vez de las situaciones que sí controlo. Y cuando uno siente que uno no controla, entra como una visión, que yo la llamo de tunnel vision, de visión túnel, en la que dejas de ver otros aspectos. Cuando pasa algo como esto, para mí lo más importante es decirse a uno mismo, ¿cuál es la probabilidad que esto vuelva a pasar? ¿No? Bajísima, es como cuando uno se monta en un avión un poco. ¿Cuál es la probabilidad que uno se monta en un avión y la verdad es que la probabilidad que se caiga en un avión es muy bajo. Eso sí, todos pensamos, ¿será que el avión se va a caer, ¿no? De alguna manera u otra. Sí. Entonces claro, cuando a uno no le pasa, a uno no piensa, ¿no? Entonces esa ignorancia es deliciosa. Pero ahorita que tú ya sientes y sabes lo que significa eso, a mí me parece que la manera de curar un trauma tiene dos componentes importantísimos. El primero tiene que ver con buscar el control, el control real. El miedo es una sensación de no control y a veces la rabia también. Es una manera de controlar. El cerebro quiere controlar. Y es enfocarnos en esas cosas que sí podemos controlar, que creo que lo estás haciendo muy bien. Voy a ir al psicólogo, me voy a ir con mi hijo de viaje, vamos a hablar de otras cosas, vamos a volver a vivir la vida. No vamos a seguir viviendo el momento de miedo, que es lo que tú estás tratando de hacer. Y lo otro también es importante entender que esto es un proceso. Entonces tú ya poco a poco te vas regenerando. ¿Qué es el post-trauma? El post-trauma es cuando no regeneramos el miedo, cuando no nos podemos ajustar de regreso a la vida normal. Entonces es normal que por algunos meses tú te sientas un poquito así. No lo veas como que si algo malo te está pasando. El cerebro se está regenerando. Y por el otro lado me parece que es súper valiente la visión de hablar de lo que te está pasando para que otros puedan aprender de algo así y encontrar un propósito de esta situación. ¿Por qué me ocurrió y cómo yo voy a terminar siendo mejor persona, mejor mamá, mejor ser humano gracias a esta situación? Es que de verdad yo creo que Marcela ha reaccionado súper bien, valientemente, pero también muy madura, porque como bien mencionabas, Mariam, está recibiendo ayuda, está dispuesta. Y lo primero que hizo fue aislar a su hijo, que es el menor de edad, de esta situación y de este entorno. Ahora, Mariam, continuando contigo, el cabello es algo muy importante y obvio, como ya nos acaba de explicar, se está recuperando por las quemaduras. Mientras esto crezca, ¿cómo puede también hacer crecer su autoestima, que definitivamente es algo que le puede haber dañado? Mariam. Sí, completamente, sí. Sí, la verdad es que eso es un tema al final. Y al final yo creo que una de las cosas más difíciles es el recuerdo, porque cada vez que te ves en el espejo tienes el recuerdo de esa situación, ¿me entiendes? Que me imagino que te debe generar. Marcela, a ver. O cuando veo alguna mujer caminando con su melena larga, me da como ese sentimiento y digo, ya no me veo bonita, o ya de pronto físicamente no voy a parecer esa mujer que era antes, o atraer de la misma forma. Y eso es algo que por lo menos intento como decir, no pienso en que la gente me está mirando, que me veo calma, intento que eso no existe en mi mente, pero luego llega la realidad y hasta me siento rara, me siento extraña, me siento fea. Marcela, sé que estás en este momento con muchas emociones, pero te voy a decir algo y a comentar. Aquí en el estudio todos los técnicos son hombres y ¿sabes qué es lo que decían? Que te dijéramos que luces hermosa y que eres una mujer, pero preciosa. Así que eso, te están dando un aplauso ahora, eso mi amor, está en tu mente y es normal que pienses así o no, Mariam. 100% es normal. Aparte, recuérdate que el cerebro está buscando volver al evento para evadirlo. Entonces el cerebro te hace sentir a ti, te habla del pelo como aquella señal de aquel evento. Entonces está poniendo la energía en el pelo. Entonces no estás de regreso, la visión túnel está ocurriendo de alguna manera u otra. ¿Entiendes? Acá pueden haber muchas cosas maravillosas ocurriendo. Capaz terminas descubriendo un nuevo look, capaz terminas sintiéndote más hermosa por otros aspectos. Pero es el cerebro, es la rabia, ¿me entiendes? Entonces se queda ahí metida la rabia en el pelo, así como esa mujer agarró y puso su rabia en ti, que probablemente no tenía nada que ver. Capaz la rabia tenía que ir en ella, en que ella no era capaz de estar en una relación sana, no era capaz de satisfacer a esa persona. Entonces el cerebro busca lugares en donde poner esas emociones. Entonces yo sí creo que es posible que tú estás poniendo, no mucha de la rabia en el pelo, pero con toda la razón del mundo, ¿me entiendes? No es una locura para nada. Mariam, quiero para terminar, disculpa que te interrumpa, pero me queda muy poco tiempo. Y brevemente, en 30 segundos, Marcela, ¿qué aprendiste de esto? Sí. 30 segundos. A no confiar, a ser una persona con más carácter, a cuando algo no me gusta o analizo que no me conviene tomar la decisión en el momento y no dejar que las cosas fluyan, sino siempre reaccionando a tiempo para que esto no pase, porque quieras o no, permites que las cosas vayan pasando, pero a largo tiempo tiene una consecuencia la decisión que tomamos por un momento de soledad, de tristeza, de abandono. Marcela, gracias por acompañarnos, te enviamos un abrazo a ti y a tu hijo, que te recuperes muy pronto de esto y gracias a Mariam también. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.